Segundo gol de Kevin Kelsey. Bienvenidos chicos a mi canal. El día de hoy se enfrentaba el Cincinnati equipo de nuestro vino tinto Kevin Kelsey contra el Atlanta y el venezolano salió como titular en el partido y anotó el gol de la victoria de su equipo. Vamos a ver ese gol, vamos a ver las intervenciones del delantero venezolano, pero primero que nada me gustaría que le den like al video, lo vean completamente, se suscriban que es totalmente gratuito y me ayuda muchísimo que por cierto por acá les dejo también abajo el grupo de whatsapp para que se vayan sumando para participar en la quiniela de la Copa América y de la Euro. Así que nada, comencemos. Como siempre quiero agradecer al canal la vino tinto, vayan a suscribirse que gracias a ese canal estoy reaccionando al partido del delantero venezolano Kevin Kelsey contra el Atlanta United. Vamos a ver acá sale desde atrás el Cincinnati, ahí recibe Kelsey, no puede controlar, perdón lateral para el Cincinnati ahí muy bien pivoteando gigante Kelsey, eh muy difícil de mover Kevin Kelsey ahí pivotea, se le va a alargar ese control con el pecho ahí la tiene Luciano Acosta el número 10 de Cincinnati tira el centro al área Kevin Kelsey solo, como lo deja solo al matador Kevin Kelsey un jugador que sabe aprovechar los espacios en el área grande rival muy bien como ataca ahí pero realmente la defensa de Atlanta muy floja también, eh a ver vamos a vamos a analizar un poquito vamos a analizar un poquito acá 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 está uno marca individual uno con uno Kelsey solo ya esto es un error ya dejar a Kelsey solo ya es un error sabiendo que un jugador de 1.96 que es un killer eh del área o sea digamos remata muy bien de cabeza no lo puedes dejar solo a este jugador estamos viendo que hay del Cincinnati uno dos tres cuatro cinco defensores contra tres atacantes del Cincinnati vamos a ver como continúa la jugada damos play ahí hubo un intercambio de marcas pero este número seis quedó dormido y colgadísimo totalmente totalmente no puede ser que dejen solo un jugador como Kevin Kelsey dentro del área imposible además lo mal lo mal que hace este número seis del Atlanta que se mete en la línea del portero o sea no tiene sentido lo que está haciendo acá este defensor más allá de que Kevin Kelsey hace muy bien sabe aprovechar las pantallas de sus compañeros en el momento de tirar al centro ataca muy bien el espacio que dejan Luciano Acosta muy bien con ese centro al corazón del área y Kevin Kelsey aprovechando para rematar ahí de manera violenta pero realmente la defensa de Atlanta muy floja acá a ver es virtud de Kelsey es cierto pero vean vean esa no puede no puede este espacio esto es esto es imperdonable o sea esto vean todo este espacio todo todo ni siquiera el segundo palo ni siquiera es el segundo palo es el corazón del área que queda desprotegido totalmente pero vuelvo y repito virtud también de Kelsey para estar ahí ahí en ese lugar y aprovecharlo también golazo no estoy diciendo que que estuvo mal ni nada ahí tenemos a Kevin Kelsey la verdad que físicamente se ve muy superior a los defensas ahí la quiso picar hacia adelante pero no no le salió recibe se da la media vuelta que guay nada siga siga ay creo que la tocó con la mano si esa mecánica ahí de cabeceo no medio rara no le salió muy bien le pifió a ver que más tenemos de Kelsey balón en largo va corriendo el gigante venezolano no llega Kevin Kelsey se resbala ahí qué pasó se lesionó no molestias algunas molestias puede ser algunas molestias hay que estar pendiente de Kevin Kelsey bueno este fue el partido de Kevin Kelsey en la victoria de su equipo un gol por cero sí salió con molestias por eso lo sustituían al venezolano así que nada si te gustó el video dale like no olvides suscribirte que es totalmente gratuito y me ayuda muchísimo y dejen en los comentarios que les pareció el partido del delantero venezolano te leo chau